Que se sientan esos pasos, claro que pesa, tribunal a récords, la nueva batalla está en la puerta 5G, 2013, tribunal, oye Casper como dice Que sientan esos pasos, que crezca el temor, se altera el pulso, su respiración Es la criatura que ha ascendido de la sombra, se toca, se escucha, simbol son las pisadas Que sientan esos pasos, que crezca el temor, se altera el pulso, su respiración Es la criatura que ha ascendido de la sombra, se toca, se escucha, simbol son las pisadas Vamos con todos los poderes, super niveles, anocheciendo y viendo más amaneceres Ya saben, no se alteren, no desesperen plebes, así refiertan los volcanes después de que duermen Que si pesa la palabra de este indio, que si ya se pasa el tiempo, que si estos son solo sueños Claro que pesa, yo el tiempo lo he aprovechado, yo me debo haber seguido Tú, ni lo has intentado, estábamos, rapeábamos, pensábamos hacerlo Tribunal, malas récords, reconstruyendo hechos ¿Qué rollo, bimbo? No sé qué pasa, hermano Andan destificados, yo he vuelto pa' reiniciarlos La nueva batalla está en la puerta, se avecina otra tormenta Tempsis que mienten, no me tienten, diri, tienten, pa' todos hay Con estas sílabas del son, rayos y pisadas, las que sienten, no se asusten y se imparten Que sientan esos pasos, que crezca el temor Se altera el pulso, su respiración De la criatura que ha ascendido de la sombra Siento que tú escuchas, timón, son las pisadas Que sientan esos pasos, que crezca el temor Se altera el pulso, su respiración De la criatura que ha ascendido de la sombra Siento que tú escuchas, timón, son las pisadas Bruto racimo de la rima, asesina, impartiendo la doctrina Aplicando disciplina, si te animas, no te animas Queda en tu conciencia sucia, te animas al pisar partímicros por la mitad Comandante en jefe de las fuerzas de la T.M. Capitaneando al escuadrón del hip-hop hardcore No hay problema en la batalla, los mantengo a raya Y canallas, gandallas, ya serán en mis llamas Andan hablando de calles, según andaban de gangsters No más vivieron, pero en realidad no existieron En las calles que habitaba y en su casa Otra boca más que alimentar, no más para mamá Este es el sonido real, R.A.P. De la música inmortal, que tu sangre hierve, nene Como a los enemigos, sin piedad, al fucking Mike Más obscuro que Darth Vader, bondeado como Dalí ¿Cuál es mi misión? Proyectar el hip-hop Levanten esas manos, que sientan esto que siento Son los sentimientos encontrados que me trajo el viento Y aquí lo imparto, y el paso se hace violento Que sientan esos pasos que crezca el temor Se altera el pulso, su respiración En la criatura que ha ascendido de la sombra Se tocan tus cuchas y morson las pisadas MZT, atrévete, esto es TNT Tírate, cúbrete, protégete, ya cállate Y ahí quédate hasta que lo fuerte pase Que yo me encargo con mucho gusto como Rambo Vos véate, sé que lo sientes, a este MC Merodeándote, vigilándote Mi energía la percibes, ahora sí has de arrepentir Temcí desconocidos, crecidos andan de vivos Retomando el control, con la mirada en el licor Enchando en imágenes, temcí sufriendo Pobres de ellos, no sabían lo que hacían Fría la sonrisa mía, y con rimas sombrías todavía MZT, atrévete, ya cállate